Muy bien y les contamos que hace poco tuvimos la oportunidad de vivir una travesía intensa en medio de agua y barro para llegar hasta la catarata El Chorro, una catarata de 40 metros ubicada en el distrito de Tocmoche, en Chota. Bueno, les cuento que nuestros queridos compañeros José Luis y Diego vivieron pues una aventura realmente inolvidable. Veanlo ustedes mismos. ¿Quién dijo que se acabaron los lugares para recorrer en nuestra región? Preparen la mochila que hoy nos vamos a El Chorro. Naturaleza, relajación y mucha, pero mucha agua. Amigos de Parada Norte, no puedo ocultar la emoción que tengo de haber llegado nuevamente a Chongoyape y poder mostrarles lo que tengo en la parte posterior. La catarata El Chorro, una impresionante caída de agua permanente en este lugar a solo dos horas de Chiclayo. Pero antes, ustedes tienen que saber todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a este hermoso lugar. ¡Acompáñennos! Nuestro punto de partida será en Chongoyape y ya conocerán el porqué de ir en motos. Tomaremos la ruta que va hacia Chota, es la que en su camino se pueden ver el misterioso Mulato y el Chiriquipe. Además de la cascada, obra hidráulica que atrae turistas y que vuelve a marcar un desvío. En adelante iremos por Trocha y solo veremos personas a pie, en moto o a caballo. Acabamos de ingresar a Tocmoche, distrito de Chota. Marquitos. ¿Vamos a tener usted, señor? Voy a buscar un pata para que me venda semilla mejorada de cebolla. Para sembrar cebolla. Ya. Ya tenéis que no le chocer de campo. Luego de una hora de exigir a las motitos entre piedras y rechuelos, las podemos dejar con confianza bajo la sombra. Ahora sí, a caminar. Esta ruta es en definitiva para amantes de la vida. Exigencias del camino que, como en la vida misma, valen la pena vencer. Encontramos un pai pai que en su búsqueda de sobrevivir atravesó un ficus. Y mariposas que se camuflan entre la vegetación. Este es el lugar donde todo tiene un equilibrio. Quizá porque el hombre ha pasado poco por aquí. Seguimos caminando y el sonido del agua aumenta su volumen. Y adivinen qué. La primera gran poza. En estos momentos, quien nos guía, Antero Carrasco, se va a lanzar. Hemos encontrado una poza en el camino. Ahí va, Antero, listo. Espérate. Espérate para que vaya la cámara. A la orden, a la orden de José Luis. 3, 2, 1, vamos. Ahí va. Espectacular. Miren. Y este es solo el comienzo. Este es solo el comienzo porque en la parte superior ya está la catarata. Es un poco más alta la caída. Y hacia allá vamos. Y así ya falta. Primero, exactamente en qué lugar estamos. A ver, bueno, estamos... Esto es el distrito de Tocmoche. No estamos en Las Tinajas, por si acaso, es otro lugar muy distinto. Estamos al otro extremo. Igual, el acceso es por Chongoyape. Estamos aquí ya. Este lugar lo conocemos como las cataratas El Chorro. Las cataratas, la caída, el paisaje es espectacular. Vamos a tener unas cataratas en cadena que caen. Ya ahora el agua ha mermado bastante. Lo que la lluvia nos dejó. Son totalmente accesibles para caminar con el ingreso en motocicleta. Ya, el paisaje es espectacular desde que tú ya lo estás viendo. Solo espero que en la próxima caída de agua te quiero ver a ti. Mira esto, Teti, mira esto, mira. Mira esas caídas, vamos. Conexión con la naturaleza multicolor. Solo oyendo el trinar de pájaros y el correr del agua. Son momentos que uno tiene para atesorar. Disfruten el paisaje. Luego de una decena de caídas de agua, podríamos darnos por bien atendidos. Lo que sigue es equilibrar y trepar fuerte. Diego, ¿listo? Levanta la mirada, levanta. No te creo. Mira eso, José Luis. Mira eso. Ya lo viste, por fin llegamos. Esta ya es, ya estamos llegando. Es lo que se puede acceder en una visita del día. Pero hay otras muchas más grandes sobre las que están mirando. No sé si José Luis, estás observando, José Luis, tiene la visión de las dos cataratas que estamos viendo en cadena. Esto es algo que yo solamente había visto en otros lugares. Nunca pensé que podía encontrarlo aquí en la región. Y es una dicha que podamos transmitirlo por Parada Norte. Ántero, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme en esta aventura y para toda la gente. Solamente a dos horas de Chiclayo tenemos esta maravilla de naturaleza escondida acá en nuestra región. Recompensa para los ávidos de la aventura. Esto es el chorro, amigos. Ántero, después de aproximadamente una hora de caminata, por fin llegamos a uno de tus lugares favoritos. Y ya sabemos por qué. ¿Cómo llega tu conocimiento de este lugar? Bueno, he vivido cerca del lugar. En mi infancia mi familia ha sido agricultora, ganadero. Los ganaderos hemos llegado por esta zona. No a la parte alta, la catarata que estamos observando. Pero teníamos referencia por los cazadores, por los ganaderos. Y bueno, en mi infancia simplemente era una catarata más. Nunca lo vi por el lado turístico, nunca pensé involucrarme y ahora hacerlo parte de mi vida. Uno de mis lugares preferidos, tú lo has dicho, o favoritos. Y dime, este lugar, bueno, esta caída de agua, que es impresionante realmente para las personas que somos de Chiclayo, que no estamos acostumbrados a verla. Es la única que compone, es el recorrido final. Este es el inicio de las cataratas. Acá es un aproximado de 40 metros, estimamos esta catarata. La que tenemos, la tercera, es el triple que está. Es el triple, imagínate la caída de agua. Alrededor hemos visto, o sea, diferentes caídas de distintos tamaños, como para público que, bueno, se atrevan a dar en diferentes tamaños de pozas. Pero, ¿qué tipo de turismo podemos hacer aquí? ¿Qué otras actividades? Queremos para gente que viene con más tiempo, gente que le gusta un poco más la aventura, más fuerte, de más riesgo, y que venga con fines de acampar, podemos venir a quedarnos y entrar desde arriba. Hay unas cataratas mucho más altas que las que estamos observando. Hoy día hemos tenido una visita del día, así que eso es lo que les puedo mostrar y espero que vayan satisfechos con lo que han tenido el día de hoy. Y satisfechos los vamos. Abajo de la catarata, uno se puede meter un baño desestresante. Olvidando todos los problemas del diario. Eso sí, no se avienten buscando profundidad como este curioso reportero. ¡Suscríbete al canal!